Primero, cuando usted se refiere a estándares, ¿se refiere a valores? En esta buena pregunta, porque incluso cuando la traje, entre paréntesis la definí. Pueden ser valores como pueden ser normas dentro de usted. Y en este caso en particular, el estándar al que me refería era a la excedencia. La segunda pregunta, y siguiendo el espíritu de la primera parte, para los que no la conocemos, quisiéramos saber esto, qué tiempo lleva en la iglesia, a qué culto asiste. Y es lo que nos preguntaron allá. Esto, gracias hermana, porque como yo soy de aquí, yo pienso que todo el mundo me conoce, pero yo acostumbro a venir al culto de las 8. He trabajado muchas veces, dando adiestramientos y seminarios para todos los servidores de esta iglesia. Y conozco al Señor desde 1987. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo era el esposo? Mi esposo. Él se llama José Luis Rodríguez y no es espuma. Él se llama José Luis Rodríguez y también me acompaña a esa misma hora, aquí durante las mañanas. Hay veces venimos en la noche, pero por lo general en las mañanas, el asocio de la mañana. ¿Está presente? No, mi esposo no está presente. Se quedó haciendo las cosas de la casa mientras... ¡Equipo! ¡Equipo, equipo! ¡Eso es el trabajo de equipo! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que dices eso! Porque por eso yo lo tengo como objetivo, ¿verdad? Repasar conceptos. Porque en la casa nuestra familia es un equipo. ¿Verdad que sí? Sí, ese es nuestro primer equipo. Si en ese equipo fallamos... ¿Alguna otra pregunta? Sí, en uno de los temas, que no me acuerdo ahora cuál fue, porque no copié el tema. Hiciste una pregunta. ¿Estamos todos disponibles? ¿Eso quiere decir cuando se va a formar el grupo o cuando ya el grupo está formado, están todos disponibles para trabajar? ¿Cómo es eso? En las dos formas. En las dos formas. Podríamos, tú y yo, decidir hacer un equipo de trabajo para... ¿Qué es eso? ¿Perdón? ¿Visitación? ¿Visitación, por ejemplo, verdad? Es necesario saber si todos los miembros de ese grupo o de ese equipo están todos disponibles. Pero hay veces que dentro del mismo equipo, existiendo el mismo equipo, a veces no todos están disponibles. Y ahí tenemos las ausencias marcadas, ¿verdad? Las excusas frecuentes. Y entonces, los hermanos tenemos que, en equipo, tenemos que resolver esa situación. Eso, pero entonces yo pienso que antes de formar un equipo, lo principal es que estamos todos disponibles, porque nos hemos encontrado con situaciones donde... Miren, en esta reunión no puedo estar porque tengo otra reunión en otro ministerio. O trabajo está a esta hora. Y yo pienso que, ¿verdad? Que a la hora de un envolverse, que es un compromiso con el jefe de jefes, tú tienes que saber si tú puedes responder a ese llamado. Para que una persona, pues no, ¿verdad? No sea irresponsable en ese sentido. Esto, estamos de acuerdo. Y se me viene a la mente otro elemento de lo que estamos hablando. Hace algún tiempo, yo estaba en Walmart de Pajalco. Y entonces estoy en el área de salud y belleza, y escucho a esta joven hablando con una pareja. La joven trabajaba en Walmart. Y estaba colocando las cosas en los anaceles, etc. Entonces estaba hablando de la cantidad de trabajo que tenía, de meses. Y la iglesia, todo el tiempo se me va en la iglesia. Entonces, ¿cómo voy a poder ir el domingo en la mañana en la iglesia? Es otro sufrimiento para mí. Porque ese es el único día que yo tengo para lavar. Porque yo trabajo en este lugar de lunes a sábado. Y todas las actividades de la iglesia, y súmale mi familia, y súmale el resto de las cosas personales que yo tengo que hacer. Fíjate, eso es una persona con un gran corazón, pero ya no está disponible. Pero como nosotros, créanme, ¿verdad? Yo sé que en estos zapatos hemos estado de alguna manera, algunos de nosotros. Como nosotros estamos conscientes que el trabajo se lo estamos ofreciendo al Señor y es para el Señor. Hay veces uno hace malabares para cumplir. Pero la pregunta es, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿O voy a necesitar un reto? ¿Lo estoy haciendo con gusto y con gozo? Lo estoy haciendo con gusto y con gozo. Yo entiendo que hay veces, son muchas personas que trabajan para el micrófono. Personas que trabajan. ¿Y el micrófono? Las preguntas están bien chéveres, pero queremos correr en el tiempo en que estamos. Y mire lo que vamos a hacer. Como ahora se supone que tengamos el break de 11 a 11 y cuarto, y esta gente, ustedes son tan y tan puntuales, que a las 11 y cuarto vamos a comenzar. Y aquellos que tengan la pregunta, se la van a hacer a la hermana Lourdes en ese break, para que los demás que ya no tienen pregunta, puedan levantar, estirarse un poquito, a la parte de afuera quedan dos o tres manzanitas, las que quieren aprovecharlo, pueden hacer. 15 minutos y está corriendo, y las que quieren hacer la pregunta, se la pueden hacer a la hermana Lourdes ahora. Gracias.